Hoy vamos a hablar de Thomas Samuel Kuhn y de sus ideas sobre la ciencia. Kuhn nació en 1922 en Ohio, Estados Unidos, y su familia era de origen judío. Su padre era un ingeniero industrial y su madre era una escritora progresista. Como sus padres eran de ideas social liberales, Kuhn fue a escuelas no estandarizadas y cambió varias veces de institución debido a los trabajos de su padre. A los 18 años terminó su escolaridad en Nueva York y posteriormente fue a estudiar a la Universidad de Harvard, donde eligió la carrera de físico. A los 21 años se licenció de físico y emprendió un viaje por diferentes países de Europa. Años más tarde se doctoraría en filosofía y en física teórica. Dio clases en diferentes universidades hasta que, en el año 1962, a sus 40 años, publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas, en donde introduciría el concepto de paradigma, cambiando para siempre la mirada que había hacia la ciencia. Kuhn utiliza el término paradigma para designar una estructura que adopta el conocimiento científico y lo diferencia de lo que es la teoría, que es algo constituido únicamente por enunciados. Pero también podría ser que una teoría se convierta en un paradigma. Vamos a tomar un ejemplo, el de las enfermedades infecciosas, que están caracterizadas por una generalización que dice que toda enfermedad que se cursa con fiebre se debe a un microorganismo que ha invadido otro organismo, es decir, algo ha ingresado en el cuerpo humano. ¿Cuál es el caso paradigmático de esta idea? Es la del vacilo de Koch, quien descubrió el cuadro clínico de la tuberculosis y entonces él vio las características específicas de ese cuadro, como la fiebre, la tos y demás. Y de allí surge una correspondencia, una ley, que dice que el vacilo de Koch causa el cuadro clínico y las lesiones de la tuberculosis. Esa es una teoría fundante. De ahí en adelante habrá un paradigma para enfermedades infecciosas. Cada vez que alguien presente fiebre o tos se deducirá que hay un germen específico que la causa. He ahí el paradigma de las enfermedades infecciosas. Y entonces hacer ciencia es querer conocer, es estudiar consecuencias y procesos, pero no cuestionar el origen del paradigma, ni siquiera buscar entenderlo. Es decir, no cuestionar si la teoría de Koch estaba equivocada. Esto nos lleva, por lo tanto, a entender que el concepto de paradigma es un concepto que adopta una comunidad científica para dar respuesta hacia adelante, sin cuestionar las raíces. Es un sistema de creencias compartidas por la comunidad científica. Y habrá momentos que habrá anomalías en los paradigmas y entonces surgirá la revolución científica que consistirá en que las nuevas generaciones de científicos migrarán hacia otra que consideren que tiene más solidez debido a que las anomalías del anterior o del que está en curso son tan grandes que ya es insostenible. Y eso pasó muchas veces en la historia. Por ejemplo, cuando pasamos del sistema de la astronomía geocéntrica al sistema copernicano, de la física cualitativa y especulativa de Aristóteles a la física y matemática experimental de Galileo, cuando pasamos de la química del flojisto de Stahl a la química del oxígeno de Lebusier, cuando Euclides utilizó su geometría para los hombres a cambio de la geometría divina pitagórica y cuando la humanidad se dio cuenta que no podía con la geometría euclidiana medir el universo. También lo hemos visto con la medicina a lo largo de los años. La medicina medieval, oscurecida por los preceptos teológicos, dio paso a la medicina que venía del mundo árabe hacia occidente. Es decir, el paso de una creencia compartida por una comunidad al paso de otra creencia compartida con bases experimentales. Sería el paso de un paradigma a otro paradigma. Sin embargo, en los últimos 100 años ha habido muchos cambios en la ciencia y podríamos decir que hay paradigmas que conviven ya que en la física se han encontrado cambios revolucionarios que cambiaron la concepción del mundo pero que no necesariamente destruyeron un paradigma anterior. ¿Pero por qué es difícil un cambio de paradigma? ¿Por qué no es más dinámico el estudio de la ciencia? Y Kuhn nos va a decir que simplemente es porque el estudiante de ciencia en cualquiera de sus campos aprende a reconocer en los ejercicios propios de cada paradigma no solo los parecidos entre las distintas aplicaciones sino el tipo de modificaciones que debe experimentar la generalización simbólica para adecuarse a cada caso particular. Por lo tanto, un paradigma es irrefutable. Si existe la posibilidad de refutarlo simplemente se elimina una de las aplicaciones del mismo pero el paradigma continúa. Y si todas sus leyes especiales son falsas tampoco se destruye el paradigma porque existe esa generalización simbólica. Es decir, deja de ser una ley de las ciencias pero es un enunciado general que no tiene contenido empírico porque no tiene aplicaciones pero sigue existiendo. Por ejemplo, en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana y que los mares constituían el borde de la misma y que si una embarcación llegaba hasta ese límite simplemente caería en el vacío y no había ninguna argumentación empírica o fáctica para arguir aquello y sin embargo era un paradigma en esa época. Además, tampoco se podría refutar, según Kuhn porque existen principios guía que son principios muy generales que guían a la teoría y que al ser tan generales son prácticamente irrefutables. Podríamos poner un ejemplo todas las aves tienen alas aunque bien sabemos que no es así podríamos tardar mucho tiempo en cuantificar a todas las aves para refutar esa idea. Esto me hace reflexionar mucho en los tiempos que estamos viviendo en donde hay una suerte de crítica a la ciencia o hasta, como dicen algunos, de anti-ciencia que en realidad no está mal hacer una crítica a la ciencia ya que la ciencia si bien no busca la verdad sino que busca la verificación que no es lo mismo necesita de cierta crítica para poder avanzar. No obstante, esto no significa negar la ciencia en su totalidad ya que sería básicamente negar la cultura humana. Me despido con una frase de Thomas Kuhn que habla del desarrollo de la ciencia y de lo que sucede cuando hay un cambio de paradigma que dice así En el desarrollo de una ciencia natural cuando un individuo o grupo produce por primera vez una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente las escuelas más antiguas desaparecen gradualmente su desaparición se debe en parte a la conversión de sus miembros al nuevo paradigma pero hay siempre hombres que se aferran a algunas de las viejas opiniones y simplemente se les excluye de la profesión que a partir de entonces pasa por alto sus trabajos el nuevo paradigma implica una definición nueva y más rígida del campo quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella deberán continuar en aislamiento o unirse a algún otro grupo o unirse a misma o a a a a a Gracias por ver el video.